Lo que el PRI está proponiendo en la Cámara de Senadores y en la Comisión Permanente es que Hacienda distribuya la tercera parte de ese fondo entre los estados para suplir las deficiencias de ingresos que tienen. Esto ya lo ha hecho el propio gobierno federal. Existe el fondo de estabilización del gobierno federal derivado de los ingresos petroleros y el gobierno federal utilizó 143 mil millones de pesos de este fondo porque se cayó su recaudación, porque le faltaron ingresos. Entonces no vemos nosotros ninguna razón para que las entidades federativas no puedan disponer del fondo que se ha creado y que existe para eso precisamente, para suplir. Depende de la Secretaría de Hacienda. Lo que nosotros estamos diciendo es que se destinen fundamentalmente a recursos para obras de infraestructura, de educación y salud en municipios.